Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, seminario, sobre la educación virtual en tiempos del COVID-19, en honor de José María Antón. Mi nombre es Ariel Fishbein y soy el director del programa de educación del diálogo interamericano. Bueno, estamos enfrentando un momento dramático en todo sentido y la educación no es la excepción. En toda la región los sistemas educativos se han visto obligados a cerrar las escuelas y no es descartable que la pérdida de días de clase sea muy significativa, afectando por lo tanto el devenir natural del año escolar en muchos casos. Es en momentos como este, momentos de crisis, en los cuales quedan manifiestas las debilidades y los costos de esas debilidades de los sistemas educativos en América Latina. La falta de desarrollo amplio de esquemas de educación virtual termina resultando hoy una falla muy muy grave, especialmente para aquellos alumnos de hogares vulnerables o en zonas más aisladas que tienen menor capacidad de estar conectados a internet. De manera tal que hay una preocupación muy seria que esta crisis aumente los niveles de desigualdad que sabemos ya existen y son altos en los sistemas educativos de la región. Qué paradoja trágica que justamente el momento en que el valor de la educación virtual queda tan clara y manifiesta, hayamos perdido a José María, quien trabajó tan duro durante tantos años para avanzar esta agenda en América Latina. Desde el diálogo interamericano hemos establecido un grupo de trabajo sobre tecnología e innovación educativa y que está orientado a generar agendas, a hacer propuestas y a apoyar los esfuerzos en curso en la región para avanzar con la adopción de tecnologías en el campo educativo como para mejorar la calidad de la educación. El grupo de trabajo, al enterarnos del fallecimiento trágico de José María, el grupo de trabajo sintió que era imperativo organizar este encuentro como para rendirle homenaje a él y a su trabajo, pero también como para ofrecer una mirada optimista en el marco de una situación trágica acerca de lo que podemos lograr si nos tomamos en serio la agenda de la educación virtual. Creemos que hay mucho para hacer y esperamos que esta crisis de una manera nos sirva a todos de incentivo y motivación como para cumplir con las tareas que debiéramos haber hecho antes pero que no se han terminado de hacer. Tenemos para conversar de esto un panel excelente que nos va a acompañar hoy Eugenio Severín, director ejecutivo de Tu Clase, Tu País, Elena García, directora de programación de Virtual Educa, Marta Castellanos, vicerectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina y Fernando Valenzuela, socio gerente de Global Impact EdTech Alliance. Pero antes de empezar con el panel le hemos pedido, hemos invitado a Jorge Antón Lornet, que es hermano de José María y gerente de Virtual Educa, que nos dirija unas palabras. Gracias. Vamos a escucharlo a él, después a los panelistas, y después de escucharlos vamos a tener un espacio como para comentarios, preguntas, conversación, en función de lo que ustedes como participantes nos puedan aportar. Lo podrán compartir sus comentarios, preguntas, ya sea a través del chat de Zoom o enviando un correo electrónico a meetings.dialog.org. Por ahora no hemos habilitado el chat, yo más adelante les voy a avisar cuándo se habilita, como para que empiecen a mandar sus comentarios, preguntas. Sin más, lo invito a Jorge a que haga una introducción. Jorge. Muy bien, se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la iniciativa Diálogo Interamericano y Ariel en particular, su invitación, así como la celebración de un webinar en honor de José María Antón, en estos tiempos en los que nos es imposible encontrarnos personalmente. Soy Jorge Antón, gerente de Virtual Educa, pero ante todo soy su hermano, el que lo ha acompañado en los últimos 10 años de Virtual Educa. Las tristes circunstancias han hecho que yo deba tomar el timón en unos momentos muy difíciles y hoy aquí ante todos ustedes, en mi nombre y en el de su familia, quisiera recordarle por un instante. Permítanme dar unas pinceladas de su intensa trayectoria vital. A él le gustaba definirse como marroquí, africano al cabo, ya que nació, nacimos en una tierra que era para él y había sido para nosotros el protectorado español en Marruecos. Allí existe todavía nuestra casa familiar, en Benienzar, la que visitaba a José María de vez en cuando y en la que recordaba la infancia feliz vivir en nuestra extensa familia. Nunca fue muy dado a relatar episodios de su vida, bien lo saben ustedes. Por tanto, yo quisiera apenas contarles que en su adolescencia, entre la multitud de libros que devoraba, nuestra casa estaba llena de muchos de ellos, leyó En busca de la ciudad perdida, de Dana y Ginger Lam. En Extracrónica, sus autores, quienes formaban una extraordinaria y curiosa pareja de inagotable curiosidad e intrépida inclinación hacia la gran aventura, relataban una audaz expedición en busca de una ciudad maya. Y recordamos que la releyó muchas veces y que esto le hizo creer que en este mundo todo se podía hacer y todo era posible. Realmente no sabemos con certeza, pero quizá nadie haya viajado tanto como José María, ni nadie haya visto tantos países ni haya conocido a tantas personas a lo largo de este mundo. Y sobre todo en las Américas, un continente que él llevaba en su interior desde siempre y que le hacía sentirse americano y latino. ¿Qué les puedo decir de su trayectoria? Acabó la licenciatura en Lingüística y Literatura Comparada en Barcelona, obtuvo plaza de profesor inmediatamente y luego, enseguida, saltó al mundo, un mundo lleno de luces para conquistarlo. Primero en París como secretario general del Liceo Español, tres años, donde obtuvo su maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de la Sordona. Después, Nueva York, otros tres años como responsable de los programas de cooperación en el Consulado de España. En Los Ángeles, cuatro años como agregado de educación. De vuelta a Madrid, como responsable de programas europeos y de difusión del Instituto Cervantes durante siete años. De nuevo, vuelta a la docencia y la realización de los cursos de doctorado. Y luego, Norteamérica, desde 2001, como director regional de la UNED en Miami y del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas. Y finalmente, Washington, liderando Virtual Educa. En los últimos tiempos, hablábamos de que era necesario parar ya, viajar menos. Y él siempre decía que sí, que cuando acabara el siguiente encuentro. Porque él siempre los llamaba encuentros y se enfadaba cuando alguien los denominaba eventos. No, no es un evento lo que nosotros hacemos. Asaltándole en esos instantes su mena filóloga. Era catedrático de lengua y literatura españolas. Y es que siempre ha sido un encuentro entre personas que querían cambiar la educación. No en vano, siempre nos recordaba que somos una iniciativa para impulsar la innovación en educación con el objetivo de favorecer la transformación social y el desarrollo sostenible. Un encuentro donde se reencontraban amigos, docentes, responsables educativos, para diseñar el futuro, cada año, internacionales, regionales, nacionales. El de Santa Cruz de Bolivia, del 11 al 12 de marzo de 2020. El último encuentro justo antes de volver a España. Y Lima, Perú, Buenos Aires, Argentina, Salvador de Bahía, Brasil, Sucre, Bolivia, Bogotá, Colombia, San Juan, Puerto Rico, Guadalajara, México, Loja, Ecuador, Lima, Perú, Medellín, Colombia, Ciudad de Panamá, Panamá, Santiago de Chile, Chile, Ciudad de México, México, Santo Domingo, República Dominicana y tantos otros en España, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza. Tantos países, tantas ciudades, tantas ilusiones. Un esfuerzo titánico. Me decía una persona de nuestro equipo que José María tenía tal capacidad de trabajo que serían necesarias cinco personas para reemplazarlo. Hoy estamos tristes pues José María, que dedicó toda su vida a la educación, sobre todo en las Américas, se nos ha ido. No creo que haya podido dejar a nadie indiferente. Nadie hizo tanto por dar una voz a la educación en el hemisferio. Se peleó con quien fuera necesario para hacer el mejor de los encuentros en cada país. Y luchó por sacar proyectos adelante, proyectos de inclusión, proyectos innovadores de futuro. Su planeta 2030 es ahora el proyecto de todos y todas. Y lo echaremos de menos seguro. Pero también ha conseguido dejar una huella y unas inquietudes por las que seguir peleando en esta década y en las venideras. Gobiernos, empresas, sociedad civil, todos en un proyecto de futuro y de vida. Para cerrar, les diré que a José María, siempre que hablaba en público, en cualquier encuentro, le gustaba recordar que nada es posible sin el apoyo decidido de las empresas. De nuestros socios y los nombraba. Hoy soy yo, José María, y me gustaría recordar que Virtual Educa no sería posible sin la participación de Microsoft, Intel, JPK, D2L, Pearson, Positivo, SoftTech, Vibray, Lego Education, Odilo, Matifique, Edupan, Ubu, Aulas Amigas, FS, Blackboard, Oracle, Británica, Kaxla, Moodle, Territorium y muchas como Google, HP y Genius Plaza que estuvieron en nuestro camino. Y también al cierre, siempre recordaba a su magnífico equipo, ese que es capaz de arrimar el hombro para lo que sea, como le gustaba el decir. Ahí están Elena, Agustín, Matías y Nacho en Argentina, Germán, Alejandro, Rocío y Diego en México, Diana, Sandra y Andrés en Colombia, Rosabel, Liliana y Jorge en Perú, Héctor y Nelly en Washington DC, Suleire y Harry en Puerto Rico, Juan Luis en Cuba, Ernesto en Panamá, Bruna en Brasil, Adelina en Portugal, Mari Carmen en España y yo mismo desde España también. Es el equipo que toma para sí el reto de continuar con el legado de José María. Y siempre, siempre recordaba a su hija pequeña Julia, que veía a su padre liderando este inmenso proyecto mientras se hacía mayor, un padre viajero, un padre que tenía presente al diseñar las estrategias de futuro de Virtual Educa, el futuro que pensaba y soñaba para ella. La vida es una aventura, una hermosa aventura. Él fue un aventurero y un soñador intrépido que recorrió océanos, cielos y continentes sin pausa hasta el final, siempre abriendo bahías en el oscuro oleaje de los días. Hoy sus proyectos, sus sueños y sus deseos han quedado detenidos porque ha emprendido su último viaje, el definitivo. Gracias a todos ustedes por su colaboración con él. Gracias a todos por concederle su amistad. Muchas gracias, Jorge. Le paso la palabra a Eugenio. Hola, ¿me confirman que se escucha? ¿Sí? Perfecto. Buenas tardes a todos. Mientras empezábamos estaba mirando la lista de, no sé, las 200 personas que están participando de este encuentro y veía tantos, tantos amigos que están ahí. Y entonces yo quiero partir hablando en este encuentro, en homenaje a José María, de la amistad. De la amistad que es amistad profesional, que es amistad de encuentro, de trabajar juntos. Yo conocí a José María porque nos presentó Elena y con Elena éramos amigos hace mucho tiempo y eso nos convirtió, por obra de magia del carácter de José María, en amigos. Si yo era amigo de Elena, era amigo de él. Y inmediatamente, como digo, nos convertimos en amigos, que significó tener largas conversaciones, discusiones a veces, discrepancias, porque ambos somos apasionados. Y también acuerdos y sueños y cosas que podíamos imaginar que tenían que ver fundamentalmente, como digo, con este rito de hacernos amigos. Y me parece notable que hoy día otra vez nos encuentre, otra vez nos permita a todos estos amigos que él fue coleccionando y recogiendo en distintos lugares del mundo, de América Latina, como señalaba Jorge. Bueno, nos vuelve a encontrar, nos vuelve a proponer este espacio de encuentro para seguir soñando. Y lo segundo que quiero destacar es justamente esta capacidad de José María, y lo señalaba Jorge con la misma palabra, de producir encuentros. Y eso, por supuesto, me refiero a los encuentros de Virtual Educa, de los cuales los conversamos muchas veces, y yo con la tradicional estupidez de tanto chileno decía, bueno, tendrá sentido esto de encontrarse por encontrarse, ¿por qué no tenemos objetivos más claros y tareas más concretas y indicadores de que lo estamos haciendo bien o no? Y creo que si algo podemos rescatar, sobre todo en estos días, es esta idea de que el encuentro por el encuentro también tiene mucho sentido. Por el gusto de encontrar, por el gusto de compartir, por el gusto de discutir, por el gusto de soñar juntos, por el gusto de volver a encontrarnos, de mirarnos a los ojos, de compartir el camino, de compartir la trinchera, de compartir el ejercicio de soñar. Y a propósito de eso, yo pensaba como esta idea de la cercanía, ¿no? De cuánto cosechaba eso. Yo me acuerdo cuántas veces, además, José María entendía que el encuentro, o el rol que él tenía en producir estos encuentros, iba más allá, incluso de juntarnos en un país o en una ciudad. Yo me acuerdo la cantidad de veces que me llamaba en un encuentro de Toledo Duque y me decía, Eugenio, ven, tienes que hablar con él. Y nos sentaba a conversar y se iba, y nos dejaba ahí conversando con un señor al que yo nunca había visto antes. Pero a él le parecía que era importante que nos conocieran. Y a muchos de los amigos que hoy día están aquí los conocí así. Los conocí por estos encuentros y esta vocación de José María y esta habilidad de José María de crear encuentros y de sostener ritos de amistad. Yo pensaba que, de hecho, a propósito del tema de este encuentro de la educación virtual, alguien decía que yo era director de Tu Clase, Tu País, que nos dedicamos a la educación virtual. Mi último contacto con José María fue hace pocas semanas, a propósito justamente de cursos virtuales que estábamos preparando juntos para desarrollar en México. Y bueno, el tercer punto tiene que ver con eso, tiene que ver con la visión de José María respecto del futuro. Y sobre todo respecto de eso destacar la visión siempre optimista de José María. La visión siempre segura de ampliar, de hacer crecer, de cómo llegar a más lugares, cómo llegar a más gente, cómo llegar a donde no llegamos, cómo llegar a los estudiantes que no tienen oportunidades de conexión, cómo llegar a las escuelas rurales, cómo llegar... Siempre esta mirada de optimista de que podíamos hacer más, de que con la tecnología podíamos contribuir de verdad a una educación más inclusiva, a una educación más justa, más democrática. Y eso es tan importante. Yo quería destacar estos tres conceptos porque hoy día probablemente vivimos tiempos difíciles, todos en nuestros países, por supuesto por el coronavirus, por el aislamiento, pero también por tanta situación social, tanta dificultad que estamos enfrentando en los comienzos de este siglo XXI, que han llevado a que entre muchas veces en nuestras sociedades se nos imponga más bien la actitud de la desconfianza frente al otro. Y entonces yo pienso en este José María que se convertía en amigo solo porque uno era amigo de otro, y que confiaba plenamente en las posibilidades que teníamos de construir y de trabajar juntos. Y en estos tiempos en que vivimos distancia, en que vivimos forzados en la distancia, por esta situación, sabemos que José María es el que nos propuso siempre el encuentro. El encuentro real, el encuentro físico, pero también el encuentro de compartir trabajo y sueño. Y finalmente, frente al tema del futuro y del optimismo, que es tan clave frente a estos tiempos de miedo, estos tiempos en que a veces hasta se vuelven a reescuchar ideas de cerrar fronteras, de nacionalismos tontos, de... Bueno, creo que José María es el ejemplo de lo contrario, de no ver frontera, de no hacer caso del miedo, de encontrarnos, buscarnos y trabajar juntos. Así que eso, quería yo simplemente compartir con ustedes este testimonio de mi experiencia de trabajo con José María, agradecer a Interamerican Dialog y a Ariel por esta invitación y por esta oportunidad de volver a encontrarnos con la excusa que José María nos da para seguir trabajando y construyendo juntos la educación que él y todos nosotros soñamos para América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Quiero invitarla a Elena y que ojalá nos pueda dar un poco una reflexión desde Virtual Educa, mirando a la situación de la educación virtual en América Latina hoy y hacia dónde vamos, ¿no? En este momento donde nos gustaría tener mucho más de lo que tenemos. Elena. Bien, gracias Ariel. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte a vos y en tu nombre a todos los integrantes del capítulo de educación del diálogo interamericano por este homenaje a José María, por invitarnos y por provocar este encuentro, como bien decía Eugenio, de amigos. Y quiero comenzar un poquito tratando de responder una pregunta que nos hacían muchas veces diciendo, ¿qué es Virtual Educa? ¿Es un proyecto? ¿Es una organización? Y al equipo de Virtual Educa nos gustaba decir que somos una familia. Y además advertíamos a los que se incorporaban, dándoles las bienvenidas y diciéndoles bienvenido, bienvenida a esta familia y cuidado que es difícil irse de ella. Porque por este espíritu de convocatoria, de amistad que muy bien lo recordaba Eugenio, donde José María nos hacía sentir amigos compartiendo una aventura. Su gran utopía, que a comienzos del siglo XX lo hizo pensar en una iniciativa que se llamó Virtual Educa. O sea, tratemos de ponernos 20 años atrás. ¿Quién hablaba de virtualidad? Recién comenzaba internet, recién empezamos a suponer que la conectividad iba a llegar primero a las universidades, después a las escuelas, pero nunca podíamos diseñar una conectividad tan generalizada como la que tenemos ahora. Y en esta gran familia que es Virtual Educa, decidimos con Jorge a la cabeza tomar el desafío de continuar trabajando en pos de estos ideales que tenía José María y de los cuales compartimos todos. Mi cargo, mi desempeño, mi actividad en Virtual Educa es ser director de programación. Y ser director de programación en Virtual Educa es, como si dijéramos, es el director académico en otras organizaciones. O sea, bajo mi responsabilidad quedaba el convocar a los expertos, a los idóneos en estas temáticas para armar el grupo consultivo que nos permitía identificar cuáles eran las tendencias o cuáles son las tendencias y sobre todo cuáles son las vacancias. ¿Qué estaban necesitando nuestra educación, la educación de nuestra región, para realmente convertirse en una educación de calidad, en una educación inclusiva, que le diera lugar a todos y a cada uno de los habitantes de esta región y de este mundo? Porque desde el año 2017 Virtual Educa se ha globalizado. Se bien, nuestra mayor actividad se da en América Latina y en Iberoamérica. Virtual Educa es básicamente un encuentro, como decía Eugenio, una convergencia, un espacio de diálogo, de diálogos entre quienes, entre la academia, entre los docentes, los alumnos, los rectores, los investigadores, entre los responsables políticos de las conducciones educativas, entre los representantes de las empresas, de aquellas, por supuesto, dedicadas al ámbito de la tecnología y la educación, y las organizaciones multilaterales. En cada encuentro siempre pensábamos cómo compatibilizar estos cuatro actores de la vida social para que nuestros encuentros, nuestros foros, fueran equilibrados. En este, en estos momentos, la pandemia que estamos sufriendo pone en evidencia nuestras falencias. Las falencias en nuestros países de conectividad. No todos los chicos, no todas las escuelas cuentan con los recursos necesarios para una, para continuar el proceso educativo a través de la virtualidad. Y recuerdo, muy especialmente, un trienio, del 2013 al 2015, donde con José María enfocamos nuestros foros a infraestructura tecnológica y conectividad, porque veíamos venir que era necesario ampliar la cobertura educativa a todos los que están fuera del sistema. Hay algo que nos preocupaba mucho con José María. Con él, salíamos a conversar cuando, cuando dada las circunstancias, estaba en su departamento de Washington, los sábados por la mañana, tratando de imaginar el futuro. ¿Qué hacíamos en los próximos años de Virtual Educa o en donde estuviéramos? Y nos preocupaba básicamente una cosa, los chicos que no tienen escuela. Siempre pensábamos, los sistemas educativos están trabajando muy bien, tratando de medir y de mejorar los aprendizajes de los chicos que están escolarizados. Pero ¿cuántos jóvenes, chicos, sobre todo chicas, mujeres, están fuera del sistema educativo, que no tienen acceso a la escuela? Que no tienen acceso a la escuela con aula, con patio, con recreo, con pizarra. Y pensábamos y soñábamos que a esa gente le podíamos llegar con otras ofertas que se podían dar a través de un celular, a través de una computadora, a través de una pequeña idea del señal. ¿Qué paradoja, no? Estábamos pensando en una población de alrededor de 5 millones excluidos del sistema y hoy, según UNESCO, tenemos mil millones de estudiantes de todos los niveles educativos que no tienen acceso a la escuela, esa escuela o esa universidad física y que tienen que reemplazar en la virtualidad su trayectoria pedagógica. No me puedo imaginar la cantidad de acciones que estaría diseñando José María en esta situación. Estaríamos trabajando no 18, sino 24 horas, tratando de dar respuesta a estas demandas, a estas salidas. ¿Qué hizo Virtual Educa o cuál fue el impacto de Virtual Educa en estos años? Más que decirlo, los invito a recorrer la página de Virtual Educa, la página de nuestra entidad, donde se publicaban todas las acciones que llevábamos a cabo. Una obsesión de José María era publicar en la página web, reflejar todas las acciones, todos los encuentros, todos los coros. Nos repetía, y en particular lo sufrió parte de nuestro equipo, con Agustín a la cabeza, de que la publicación era imprescindible, que debíamos, además de los encuentros presenciales, los foros o las discusiones grupales, abrir al mundo lo que estábamos haciendo, porque siempre eso era también una enseñanza indirecta y una invitación, una invitación a que se sumara. Hay cifras que tenemos en Virtual Educa. Nosotros creemos que en estos 20 años hemos impactado de una manera u otra alrededor de 10 millones de estudiantes. Tenemos convenios con más de 40 gobiernos. Son más de 200 de las universidades que tienen convenios con Virtual Educa. Miles de recursos publicados en forma directa o indirecta. Un repositorio de contenidos o de documentos. Una gran biblioteca virtual de documentos que está accesible para todos. Y a mí me gustaría, y en honor al espíritu de Virtual Educa, hablar del futuro, y de cómo estamos pensando con Jorge en la gerencia general, esta nueva etapa de Virtual Educa. Sabemos que los encuentros presenciales y los foros y otros tipos de encuentros que solíamos preparar van a ser difíciles en los próximos meses. Los tenemos que reemplazar o complementar con otra clase de encuentros. Estamos pensando en lanzar próximamente una serie de webinars enfocados a distintos tipos de audiencia, que son aquellos que nos siguen, que nos siguen desde hace años. Próximamente van a tener noticias de eso en nuestra página. Fortalecimos muchísimo estos días el Instituto de Desarrollo Profesional de Virtual Educa, donde tenemos dos capítulos que hemos intensificado sus acciones. El Instituto de Desarrollo Docente y el capítulo de Educación ITICS, donde publicamos los recursos disponibles para estos, tanto para estudiantes como para docentes. Recursos que han puesto a disposición de todas nuestras empresas, nuestros socios, los que nos acompañan, los que nos sostienen económicamente, y también recursos de uso libre. Hemos subido videos, tutoriales para acompañar al docente en esta transformación, como paso de una actividad netamente presencial a trabajar virtualmente con mis alumnos. ¿Cómo puedo sostener un trayecto pedagógico en estas circunstancias? Otro de los proyectos que vamos a mantener y que estamos manteniendo es nuestra convocatoria a ponencias. Nosotros creo que todos conocen que para cada encuentro convocamos a los docentes, a los rectores, a los miembros de la academia a presentar ponencias. Durante estos veintiún encuentros que hemos llevado a cabo, tenemos miles y miles de ponencias. No quiero arriesgar un número, pero en cada encuentro convocamos a nuestro grupo de expertos y teníamos que evaluar entre mil, mil doscientas, a veces ochocientas ponencias, y tratar de rescatar las cien que nos parecían más pertinentes, más apropiadas. Y realmente aprendimos muchísimo. Yo creo, y Eugenio nos ayudó muchísimo en la evaluación. Recuerdo que siempre cuando está por finalizar la fecha de evaluación, empezábamos a trabajar expertos y amigos de todas las creaciones, tratando de dar una devolución pertinente a cada persona que hubiera mandado su ponencia. Y digo que aprendimos mucho porque muchas veces estas ponencias nos dieron cuenta de la realidad de las instituciones educativas, de qué le pasaba un docente frente al uso de la tecnología. ¿Qué esperaba de instituciones o organizaciones como la nuestra? Y siempre terminaban agradeciendo. Siempre, y en este lamentable suceso, hemos recibido miles, pero miles en serio de correos de docentes muy alejados. Gracias, José María, el haberle posibilitado acercarse a expertos, tener diálogos, que le hubiéramos dado la palabra. Disculpen, es muy difícil para mí estar representando a mi equipo. Bueno, pues, vayamos al futuro. La última propuesta de José María era algo que él había llamado Planeta 2030, que nos aventuraba, nos impulsaba a pensar cuál era la agenda que teníamos que manejar en este diseño para llegar a fin de la década que estamos viviendo, con una educación redefinida. Redefinida en términos de inclusión, de innovación, en una innovación que reconocía en el uso de los recursos digitales su posibilidad de convertirse en una educación exponencial, como le gustaba llamar a José María. ¿Qué es una educación exponencial? Simplemente una educación que usa de tecnologías exponenciales para llegar a donde no pudo llegar la educación tradicional. Yo los invito a acompañarnos en estos próximos años, en estos próximos meses, sobre todo, para continuar la labor de Virtual Educa. Y gracias por soportar estos vacíos que vamos a tener, porque tenemos que reemplazar a un líder inigualable. Bueno, gracias. Muchas gracias, Elena. Ahora invito a Marta a que reflexiones sobre la agenda de políticas públicas, especialmente en este momento tan especial. ¿Qué es lo que hace falta como para que esta visión de educación virtual realmente sea una realidad para las mayorías y no solamente para los privilegiados? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué es lo que debe estar ocurriendo? Bueno, Ariel, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están acompañando. Efectivamente, vemos muchos amigos, personas con las que hemos trabajado bastante, acompañándonos en este seminario. Bueno, José María, adicional a todo lo que han mencionado, tanto Jorge, Elena y Eugenio, era un gran visionario. José María fue una persona capaz de poner en la agenda pública una discusión sobre la necesidad de contar con una educación virtual en un momento, como lo decía Elena, en la que eso era absolutamente, primero, impensable, bizarro y sobre todo completamente complejo. José María no se cansó de ir por distintos países con diferentes tipos de encuentros, hablando de cómo unir agendas, de cómo trabajar con sectores de la economía completamente distanciados, se podría pensar el uno del otro, e invitarlos a que la educación a través de medios y herramientas virtuales fuera una realidad. José María, adicional a ello, fue capaz de flexibilizarse, adaptarse a las circunstancias. Él empieza a hablar en un principio, y no me dejan equivocar ni Jorge ni Elena, por favor, cuando él empieza a liderar una discusión muy importante sobre los, en su momento, los ocho objetivos del milenio. Después él empieza a hablar sobre la sociedad del conocimiento, posterior a ello a la revolución digital. Luego empieza a hablar sobre la cuarta revolución industrial. Después pasa a hablar precisamente sobre todos estos modelos disruptivos que nos podían llevar a una transformación real. Pero lo más relevante de todo este ejercicio, José María, es que él tiene un propósito. Más allá de la educación por la educación, o del uso de las tecnologías por el uso de las tecnologías, era el desarrollo humano. Y él era un convencido de que ese desarrollo humano se podía lograr a través de esa incursión en tecnologías, de esa virtualidad. Y él tenía una frase que a mí me impactó muchísimo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con José María, y pues con todo el equipo de Virtual Educa, alrededor de un año, en el ejercicio del encuentro aquí en Bogotá. Y él siempre hablaba de un elemento que me llamaba muchísimo la atención. Y era todas las posibilidades que tenía la educación virtual para romper esas brechas sociales y económicas. Y cómo los países latinoamericanos no se podían quedar detrás de ese ejercicio. Cómo debíamos, a través de la educación virtual, eliminar esos esquemas de inequidades tan profundas que tenemos en América Latina. Entonces, eso lleva a que José María empiece a gestar, digamos, por una primera etapa, el posicionarse como un referente en América Latina y el Caribe, hablando de la transformación social gracias a una innovación. Después empieza a crear los foros multilaterales, en los cuales era increíble ver mandatarios, presidentes, vicepresidentes, ministros de educación, de tecnología, de ciencia, tecnología e innovación, junto con docentes, con empresarios, con sociedad civil, reflexionando en un mismo ejercicio en cómo poder llevar el internet y estas herramientas a sitios nunca antes vistos. José María tenía una particularidad que a mí me impresionaba mucho y era su obsesión en llevar el acceso de la educación a todos los rincones de Latinoamérica. Pero sobre todo algo muy importante y era el pensarse en una educación de calidad. Él siempre decía, la educación virtual o por escenarios y herramientas virtuales no demerita la función de transformación que debe tener la educación, no demerita la calidad que debe tener estas herramientas y sobre todo la posibilidad de crear nuevos escenarios. Entonces ahí es cuando nosotros encontramos que dentro de esas políticas que José María empieza a fomentar con todo su equipo, por supuesto, empieza a dejar unos espacios muy interesantes en los que discute cómo es tan importante la alfabetización digital. Hoy en día a nosotros nos parece pues increíble que se hable de la alfabetización digital, pero gracias a esta crisis que estamos viviendo vemos que la alfabetización digital, que consideramos que en muchos países ya había sido superada, resulta que nos lleva y nos pone contra la pared ante una realidad que países que han estado teniendo políticas muy importantes en digitalización pues todavía tienen unos retos, sobre todo en la educación, en cómo llegar a unos escenarios alejados, algunos escenarios en los cuales no alcanzamos a cubrir a la totalidad de los estudiantes y aún más de algunos maestros. Empieza a generar también unas políticas de cómo debemos tener ese acceso permanente al uso del internet y José María empieza también, no solamente por conferencias que él da, no solamente en los escenarios de los encuentros, sino también en documentos que se plasman dentro del mismo Virtual Educa, a hablar de ese propósito tan importante y lo deja como un legado para políticas educativas que quiero ahora resumir. Él empieza a hablar de la necesidad de definir un propósito claro del uso de herramientas tecnológicas en la educación. Él decía, por más que podamos tener en los encuentros escenarios tan valiosos donde están patrocinadores, personas del sector privado, industria y también academia, nosotros debemos pensar que todos los países y las sociedades deben pensarse en ese uso de la tecnología en la educación para un propósito y ese propósito ojalá fuera el desarrollo humano, ojalá fuera la competitividad, ojalá fuera el desarrollo socioeconómico de cada una de estas sociedades. Él siempre lideró un ejercicio muy valioso y lo vemos en la cantidad tan gigantesca que encontramos de docentes en los distintos encuentros de Virtual Educa. Él siempre hablaba de la necesidad de contar con el trabajo del docente. Si no se lograba, contará al docente dentro de estas estrategias, que el docente tuviera unas tácticas innovadoras y disruptivas, pero sobre todo de llevar al docente a entenderle el potencial de las tecnologías y cómo a través de este uso de tecnologías el docente podría de alguna manera motivar al estudiante. Y con esto, por supuesto, estoy hablando no solamente del docente de la escuela básica, media, sino también de la educación superior. Entonces, cómo poder tener herramientas con las cuales el docente pudiera tener una práctica de aula, inclusive por fuera de ella, mucho más interesante. Y prueba de ello es que en los encuentros de Virtual Educa uno podía estar rodeado sobre todo de docentes, tanto del sector privado como del sector público, docentes de universidades, de escuelas. Y de hecho, Virtual Educa se convierte en un escenario excelente de exposición de prácticas disruptivas. Hoy por hoy, muchísimos docentes recuerdan a Virtual Educa porque tuvieron la oportunidad de llevar ponencias, de exponerlas, de tener debates con compañeros, inclusive diferencias en las aproximaciones. Y se volvió el encuentro de Virtual Educa un escenario maravilloso para poder gestar estos tipos de prácticas disruptivas. Otro escenario que recomendó José María en muchos de sus encuentros era el enfocar todo este andamiaje de la educación hacia el emprendizaje del estudiante. No en vano, José María invitaba a hablar a los makers, a entender al estudiante qué quería, cómo aproximarse de una mejor manera a sus procesos de aprendizaje y qué le podía generar anclaje al estudiante y sobre todo un aprendizaje significativo. Para que todo esto pudiera ser relevante y sobre todo cuantificable con impactos claros, se recomendó en muchas instancias de Virtual Educa la posibilidad de generar una adaptación del currículo. Y en los últimos años, José María empieza a liderar un ejercicio muy valioso y es el desarrollo de competencias básicas y de competencias blandas que pudiera generar esa gran diferenciación de los sistemas, de la automatización frente a lo que debería ser el desarrollo humano. Cómo, gracias precisamente al ejercicio que hace el Foro Económico Mundial en el que dice que va a haber alrededor de unos 60 millones de estudiantes y de personas que no van a tener, digamos, acceso al trabajo, cómo eso mezclado con unos objetivos de desarrollo sostenible al 2030, inclusive pensándose en que había más de 260 millones de estudiantes por fuera del sistema educativo básico en el mundo, cómo todo ello lo teníamos que combinar para poder sacar el mejor ser humano que pudiera aprovechar las tecnologías. No competir con las tecnologías, sino hacer lo que las tecnologías no eran capaces de hacer, como la creatividad, como la capacidad de pasar de una economía del conocimiento a una economía creativa, como la capacidad de aprovechar esos momentos de concentración que tienen los estudiantes y a partir de esos momentos poder generar unos modelos disruptivos de aprendizaje. Otro elemento que viene Virtual Educa a tener un liderazgo muy importante, sobre todo en los últimos cinco años, es hablar de los proyectos de aprendizaje basados en problemas y el aprender haciendo. Y allí José María deja una inquietud muy interesante en los encuentros de abrir espacios para que se hagan reflexiones al respecto. Nuevas formas de acercarse al conocimiento lo deja como una recomendación de política educativa. Inclusive José María tiene la osadía, si me permiten la expresión, de hablarle a los gobiernos y decirles, hoy en día estamos ante unas generaciones que están buscando el emprendimiento. El emprendimiento visto desde un currículo empieza a generar un poco de preguntas, de cómo implementarlo. El emprendimiento, cómo se debe ver desde una escuela pública, desde una universidad pública, privada inclusive, y él empieza a dejarlo como una recomendación importante. ¿Cómo hacemos a estos estudiantes? Unos empoderados de su aprendizaje, pero no solamente de ello, de todo el sistema productivo, gracias a las ideas innovadoras que pueden tener. Otro elemento fundamental es que José María fomentaba muchísimo una muy buena práctica en el aula de clases, pero invitaba al docente a ser disruptivo, a salirse de ella, a pensar que estos estudiantes ya necesitaban de alguna manera experimentar con sus entornos, pensar en elementos completamente complementarios a los que estaban viviendo y sobre todo la manera de resolver problemas de una forma muy práctica. Los aportes de José María y Virtual Educa a la política educativa en todos los países de Latinoamérica, inclusive en países europeos, y sabemos que también venía teniendo un recorrido y un acercamiento muy pertinente con países africanos, pues es inmensa. Yo no alcanzaría ni a resumir un tercio de lo que José María dejó como legado a toda la política educativa y de innovación educativa en el mundo, pero sí quiero resumir y concretar en decir que José María logró unir en un espacio diferentes mundos, diferentes miradas para que hoy seamos conscientes que paradójicamente en esa situación en la que estamos él tenía toda la razón. Teníamos que dar el paso, el paso seguro. Lo que nunca estábamos esperando es que tuviéramos que dar el paso de esta manera, de un momento a otro lo presencial pasarlo remoto, de un momento a otro los gobiernos darle toda la importancia al uso de las tecnologías y de un momento a otro pensar cómo podemos tener un escenario de aprendizaje desde lo virtual. Entonces, muchas gracias y bueno, estos son algunos de los impactos que ha tenido ese legado de José María, que estoy segura que el equipo de Virtual Educa va a continuar fortaleciendo y por supuesto plasmando en muy buenas propuestas. Muchísimas gracias, Marta. Antes de darle la palabra a Fernando decirles que vamos ahora a estar abriendo el chat como para que aquellos que tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerlo puedan ir haciendo en los próximos minutos y después abriremos una vez que Fernando termine sus palabras vamos a abrirlo. Además, supongo yo sé que hay varios amigos de José María que están conectados y que probablemente quieran decir algunas palabras no vamos a poder abrirlo, no tenemos tiempo como para que mucha gente hable pero a los primeros 10 que nos avisen por el chat hacia el final les daremos un pequeño, pequeñísimo espacio como para que hagan alguna presentación. Fernando te paso el micrófono y te pediría especialmente uno de los aspectos centrales en toda la temática de educación virtual es la necesidad de generar sinergias entre distintos actores entre lo público y lo privado. Si pudieras un poco darnos una orientación al respecto sobre las alianzas público-privadas. Sí, me parece muy pertinente los saludo a todos con mucho afecto esperando que primero estén muy bien de salud y cuidándose mucho en este momento y empiezo también por retomar el tema de Eugenio que ha sido resonante es decir creo que José María lo que hizo fue unirnos y crear unos vínculos de amistad sin fronteras y unidos por la pasión de la educación y yo estoy seguro aquí hay grandes amigos de José María que probablemente estén escuchando quiero mencionar a Germán Escorcia por ahí Alex Llobet Luis Pinto Raúl Bedinamora Rodrigo Alarcón Sergio Fonseca que somos todos digamos compañeros de jornada yo conocí a José María cuando me empezaba a vincular del sector privado a la educación en el año 2010 acompañándolo en ese evento en Santo Domingo y en todos los demás y mi último encuentro con él fue recién en Guadalajara hoy se cumple justamente un mes en el que estuvimos juntos en Guadalajara firmando este nuevo proyecto que estaba llevando a cabo yo encontré una palabra que quiero compartir con ustedes que es la palabra que me que me traslada a la imagen con la que me quedo de José María esta palabra la aprendí en Israel cuando me contaban del éxito del sector innovador de emprendimiento transformador de Israel una palabra en hebreo que se llama Firgun y Firgun tiene un concepto difícil de traducir pero básicamente es la alegría sincera desinteresada que sentimos todos cuando le pasa algo bueno a otra persona y para mí este quería empezar por esta reflexión porque es la palabra con la que yo yo llevo a José María en la forma en la que se convirtió en un coach para alguien que entraba del mundo del sector privado de la tecnología de la empresa a la educación en el año 2010 y cómo se fue conformando este principio de colaboración él me enseñó a hacer estas colaboraciones público-privadas que yo lo he llevado durante muchos años en universidades en escuelas en gobiernos donde he vinculado a emprendedores con sector público he vinculado inversionistas en proyectos que tienen que ver con llevar al frente la educación en los últimos en mis últimas conversaciones con José María pues sabemos todos que nos estaba llevando a Portugal que nos estaba haciendo mirar a África y ver los puntos comunes que además de este concepto de crear un ecosistema de crear un espacio interactivo de crear un laboratorio de hacer redes de proyectos de innovación educativa y empezó con esta mirada de la educación exponencial una educación que se alineaba con esta nueva transformación estos nuevos entornos de proteger el planeta de pensar en azul de crear ciudadanía digital las habilidades del siglo XXI código redes de STEM las pop-up schools que también hizo la universidad 2030 la ciudad 2030 entonces creo yo que todos estos estos principios con los cuales nos hacía pensar siempre en este otro concepto que trajo mucho en sus definiciones que era regresar al presente el futuro se nos ha hecho presente y uno de los grandes desafíos es cómo integrar este nuevo presente con esa imagen de futuro que veníamos desarrollando creo que la forma de hacerlo es como bien decían mis predecesores a través de misiones misiones de diálogo misiones que nos permitan visualizar entender y escuchar nuevas necesidades a través de este vínculo entre lo público y lo privado yo logré en mis diferentes roles como presidente de Cengage National Geographic como presidente de Magro Hill apoyando a empresas como Discovery Education apoyando a emprendedores en toda América Latina nos vinculamos con ISTE nos vinculamos con Ruta N en Medellín traíamos los emprendimientos que apoyaba Microsoft o Intel o Pearson o Desire to Learn o Positivo en Brasil y todos estos principios en realidad hoy son mucho más vigentes que nunca porque la educación no le pertenece a uno solo de los stakeholders a un gobierno a una institución a un país incluso la educación entendida como un sistema complejo que tiene muchos stakeholders muchos componentes y que todos esos necesitan una mirada de diseño distinto y el diseño es ese diseño del 2030 hacia acá de regresar del futuro y traerlo al presente de encontrar estas actividades que tenemos que hacer hoy para que ese futuro al que aspiramos y que hoy nos está transformando a todos se haga realidad yo pocas pocos logros había celebrado tanto como ese primer laboratorio que construí con National Geographic y con una universidad pública en México que lo hablamos mucho en el en el evento de Guadalajara en el Virtual Educa de Guadalajara y yo no podía creer como una universidad pública y una empresa privada juntaban inversiones cambiaban presupuestos unían talento para construir un laboratorio de innovación educativa y desde ese momento yo cada viaje a Washington visitaba a José María para ver que seguía lo vi en muchísimos eventos del Education World Forum en Londres como recién en enero también convivimos mucho en Issste convivimos mucho y bueno pues creo que todos estamos aquí unidos por ese ecosistema unidos por esta red y llevando al frente esa visión así que para los amigos que están hoy conectados pues creo que nos obliga a volver esta palabra de Firgun colaborar abierta desinteresadamente transparentemente alegrarnos porque José María pasó por por nuestro camino y a todos nos influyó positivamente su personalidad no podía pasar desapercibida y creo que pues hoy estamos juntos sin fronteras toda América Latina Portugal inclusive África recientemente y participé en una sesión de ministros africanos con ministros latinoamericanos para compartir cómo estábamos resolviendo temas en América Latina y en África alrededor de esta crisis y pues simplemente que sigue vivo este esta influencia de José María sigue viva la necesidad de la colaboración público privada es no sólo posible sino realmente necesaria y fundamental para que logremos sortear este momento y yo les agradezco la oportunidad de ser parte de este grupo les agradezco profundamente la amistad la confianza la transparencia la emoción que hemos vivido preparando este este seminario la la fortaleza de tener el grupo del diálogo que une estas mentes otra vez en otro entorno la fortaleza de seguir siendo parte de de Virtual Educa y de estar viviendo este momento que a todos nos va a transformar profundamente así que un gran abrazo un gran agradecimiento por el momento por las experiencias y y con toda la pasión para lo que sigue muchísimas gracias muchas gracias Fernando estoy revisando aquí los las decenas de comentarios preguntas que que hemos recibido en el chat y hay varias de ellas que nos plantean un un tema casi urgente y es bueno especialmente en este momento cuáles son respuestas prácticas que nos puede dar la educación virtual en vistas de los cierres de las escuelas nos lo han preguntado de varios países de distintas maneras pero con un planteo con una sensación de 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 urgencia acerca de soluciones prácticas quien de los panelistas quisiera digamos este responder y hacer algunas propuestas en ese sentido Eugenio muchas gracias Ariel yo creo que hay que partir por una reflexión inicial y es que en el contexto actual no hay muchas más soluciones distintas que no sea la educación virtual porque no es que tengamos entre un pool de oportunidades bueno porque es mejor la educación virtual la verdad es que no hay mucho más tal vez algo de la radio algo de televisión en algunas en algunas partes pero si queremos pensar en soluciones masivas en un contexto sobre todo en que se extiendan las dificultades que hoy día tenemos de acceso a la escuela y al edificio y al encuentro la verdad es que la educación virtual es prácticamente la única solución viable me parece en términos de por lo menos sostener experiencia interactiva donde los estudiantes no solo reciban información sino que hemos luchado tanto tiempo por una educación activa donde los estudiantes tengan un rol participativo colaborador y no hay otra solución que no sea a través de la educación virtual dicho lo anterior por supuesto que el desafío es cómo hacemos para que esta llegue a todos los rincones porque sabemos que efectivamente en nuestro continente lleno de desigualdades y injusticias la educación la conectividad y la distribución la distribución de dispositivos creo que algo lo hemos resuelto mejor o sea resuelto por la vida de los accesos a teléfonos celulares por lo tanto primera condición es que cualquier solución tiene que funcionar bien en teléfonos celulares de manera que pueda llegar más allá pero además tenemos problemas serios de conectividad sobre todo en las zonas rurales o en las zonas marginales y por lo tanto creo que el primer gran compromiso y así lo compartíamos en otros grupos con los que estamos con muchos de los que están aquí en este en este seminario la primera pregunta es cómo vamos a hacer para que tengan conectividad aquellos que hoy día no tienen cómo avanzamos rápido con el 50 60 70% de estudiantes que ya tienen resuelto problemas de dispositivos y conectividad y podemos ya empezar a trabajar con ellos y cómo lo hacemos para ir resolviendo los problemas puntuales que tienen los estudiantes que no tienen por ejemplo nosotros sabemos que los ministerios de educación en todo nuestro continente han invertido muchísimo dinero en equipamiento de las escuelas con computadores portátiles tablets computadores de distinto tipo bueno creo que si asumimos como deberíamos asumir que esto nos va a acompañar por los siguientes 2, 3 o 4 meses bueno llegó la hora de prestarle los computadores a los chicos para que se los lleven a su casa y que puedan seguir conectados y que puedan seguir participando porque no tiene ningún sentido que sigan acumulando polvo en la escuela y respecto de la conectividad bueno ver cómo qué acuerdos podemos llegar con la empresa de telecomunicaciones para que abran sus redes de datos a los estudiantes y a los profesores no tiene sentido que hoy día la empresa de telecomunicación en América Latina permitan el acceso gratuito a Facebook e Instagram y no a la plataforma educativa entonces creo que tenemos oportunidades hoy día en América Latina para trabajar y avanzar y por supuesto sin perder de vista que hay estudiantes que no van a poder tener la conexión inmediata y tenemos que por lo tanto tener capacidad de respuesta rápida frente a eso porque por suerte y con esto termino hay herramientas dispositivos disponibles y lo que tenemos que hacer es de verdad ponernos en serio a trabajar en esto no pensando que esto va a durar dos o tres semanas y volvemos porque eso no limita la capacidad de soñar y de implementar sino que asumiendo que probablemente vamos a estar tres o cuatro meses con esta situación al menos Muy bien muy claro estos desafíos y que de alguna manera digamos exceden a los ministerios de educación es decir lograr bajar esos costos o abrir el acceso requiere de recursos más amplios y compromisos políticos importantes alguno de los otros panelistas quiere agregar sobre esta pregunta tan importante sobre qué hacer hoy en la emergencia Marta Gracias Ariel pues un poco complementando lo que dice Eugenio es convencernos que a través de estos medios sí podemos tener una educación de calidad pero para ello necesitamos generar unas reflexiones profundas a los docentes entregarles herramientas pero que esas herramientas ellas puedan aunar con la práctica que vienen desarrollando sin duda la limitación que estamos teniendo en internet en dispositivos pues puede mermar de alguna manera esa posibilidad de ampliar la expansión del uso de las tecnologías para solventar las situaciones que se están dando pero también de los utilizarlos porque la idea no es tener un modelo tradicional volcado a un ejercicio remoto sino que como lo dice Eugenio pero sí que tenemos que acomodarnos en entender cómo podemos ajustar prácticas cómo podemos ayudar a los ministerios por eso Fernando cuando habla de este ejercicio público privado que tanto fomentaba José María es importante ejecutarlo sacarlo digamos del escritorio y ponerlo sobre la mesa y decir bueno esto cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a concretar porque es que aquí no estamos hablando de un mes de un ejercicio de este con este pueden ser varios meses inclusive no lo sabemos se supone que los países que llevan la delantera en este ejercicio todavía están en cuarentena también hay otro elemento importante cómo empoderamos a los padres de familia para que los padres de familia también ayuden en ese positivo que muchas veces le hemos dejado al 100% a manos de los docentes y este es el momento en el que nos ha tocado entender los docentes que creíamos y ahora cómo nosotros acompañamos esa labor si se puede Ariel perdón se puede comentar sí muy rápidamente yo creo que los los cómos igual de este momento tienen que ver por ordenar este caos y este sistema complejo y uno de los elementos que yo he visto que ha tenido éxito es ordenarnos en temas como la comunicación no perder la relación entre los docentes y los alumnos con los padres en el medio dependiendo del rol que jueguen otro es el tema del contenido el balance entre seguir un currículum o enseñar otras habilidades y promover la enseñanza del respeto y las habilidades emocionales un tercer elemento es monitorear la tecnología nos permite hoy monitorear actividades que en el salón de clase difícilmente podemos monitorear y después esta idea de que no hay una sola herramienta que funcione en todos los contextos con todas las escuelas ni con todo el tipo de audiencias entonces esta combinación del arsenal entre la televisión las guías empresas la radio las plataformas las aplicaciones saber curar esas plataformas desafortunadamente requiere un balance muy delicado que poca gente probablemente pueda hacer entre pedagogía tecnología recursos financieros impacto social gracias elena si agregando a lo que dijeron mis personas quiero dedicarle unas palabritas al nuevo rol de los directivos en esta situación de pandemia los docentes han tenido que adecuarse a un nuevo diálogo con sus alumnos y algunos lo han hecho desde la seguridad y las competencias ya adquiridas porque sus escuelas había dispuesto de plataformas educativas en otras escuelas no es así y creo que una obligación que tenemos aquellos que tenemos experiencia en el tema es acompañar a los directivos escolares para que transformen su liderazgo uno uno sabe que cuando recorre escuelas la calidad educativa depende mucho del equipo de conducción y además de la calidad de los docentes en este momento que es imprescindible no capacitar sino acompañar al docente en su transformación también es necesario acompañar a los directores de escuela a cambiar su rol a animarlos a cambiar las formas en que normalmente supervisaban el proceso educativo y creo que ahí tenemos un gran desafío todos los que tenemos experiencia en uso de tecnología en educación Elena aprovecho para hacerte una pregunta transmitirte una pregunta de uno de los participantes acerca de qué va a pasar con la conferencia el encuentro de virtual educa 2020 en Lisboa bueno en principio la hemos postergado estamos conversando con el gobierno de Portugal la estamos previendo para el fin de octubre y noviembre hay que esperar un poco que pasa con esta pandemia para poder sostener una fecha cierta en principio desde la página de virtual educa estamos comunicando esa postergación y en pocos días vamos a dar un nuevo calendario para la aceptación de ponencias pero seguimos apostando a poder desarrollar virtual educa en Lisboa Guadalajara también eran los dos eventos que teníamos programados para este año los dos encuentros y bueno estamos viendo algunas otras acciones presenciales que teníamos en agenda como las transformamos pero si seguimos trabajando para Lisboa 2020 bueno muchas gracias quiero darle la palabra nos pidió la palabra Emiliana Vegas quería compartir algunos algunas reflexiones Emiliana gracias Ariel y gracias como los demás han dicho es muy lindo podernos conectar y aunque la razón no es la más feliz yo creo que José María estaría alegre de también conectarnos ahora saludar especialmente a Jorge y por favor envíales también nuestros cariños a Julia aparte de todo lo que se ha dicho de José María yo creo que era un ser humano muy humano y siempre compartía las alegrías y como Julia estaba creciendo y su personalidad que entiendo es bastante fuerte no me sorprende y bueno quería aprovechar la verdad es que todos estamos viviendo esta pandemia de distintas formas yo ahora en Brookings una de las cosas que hace poco en que te cambié con José María hace probablemente mes y medio después de Londres que nos vimos allá con Fernando y varios más fue ya había conversado con Brookings sobre una posible asociación y partnership sobre el tema de Planeta 2030 y ya habíamos avanzado y ya yo lo estaba procesando entonces contar que esperamos poder seguir colaborando también con ustedes y un abrazo especial para Elena y para el equipo que siempre ha sido tan competente y tan apoyador y un gusto haber trabajado con ustedes con todos ustedes durante tantos años gracias gracias Emiliana mirando las preguntas hay nuevamente un par de de temas que aparecen de manera repetida en los comentarios las preguntas uno es el tema de los docentes y cómo motivarlos y ayudarlos a que realmente no sólo adopten las nuevas tecnologías sino que se capaciten para hacerlo y la otra pregunta tiene que ver con los ministerios alguien nos dice qué pasa cuando el ministerio no está no tiene una verdadera estrategia de educación virtual y tiene por lo tanto dificultades de establecer las alianzas estratégicas necesarias especialmente en un momento como este les 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 dejo esa inquietud a ver Eugenio pidió la palabra y después Marta gracias Ariel yo diría yo diría que partir por reconocer que en realidad nadie estaba preparado ninguno de nosotros estábamos preparados en ninguno en muchos aspectos no sólo en educación porque en educación salimos mirando el ombligo mucho y bueno tampoco estábamos preparados en los sistemas de salud ni en los sistemas de adobana en fin en muchas circunstancias creo que lo que justamente hace las crisis es que revela nuestra fragilidad muestran el esqueleto y muestran lo que había detrás y muchas veces muestran que efectivamente no estábamos preparados durante mucho tiempo que venimos sabiendo que la tendencia hacia el uso de plataformas de aprendizaje en educación era algo que era importante y que iba a ser recientemente importante y creo que lo que hace la crisis es simplemente acelerar un proceso que ya ya habíamos identificado y creo que en ese sentido hay que entender que también espero que sirva como una oportunidad para hacernos cargo incluso en tiempos normales no solo en tiempos de crisis y de aislamiento sino que también en tiempos normales las plataformas de aprendizaje juegan un rol muy fundamental si queremos cambiar la educación si queremos que efectivamente los profesores tengan más tiempo en el aula para hacer trabajo más activo colaborativo y participativo de los estudiantes sin plataforma es muy difícil si quieren diferenciar el aprendizaje de sus estudiantes y proponer contenidos diferenciados sin plataforma es muy difícil entonces creo que en primer lugar entender que esto es una oportunidad para volver a plantearnos esta pregunta sobre el rol que tienen las plataformas para apoyar realmente procesos de innovación educativa y en el aprendizaje en las escuelas y por lo tanto creo que el rol de los ministerios es clave yo creo que aquí lo que se requiere de todos nuestros ministros y algunos tendrán algunos países tendrán más suerte y otros tendremos menos es liderazgo liderazgo para informar a las comunidades educativas las condiciones en las que van a poder seguir operando segundo liderazgo para poder hacerse cargo del apoyo que necesitan los profesores yo creo yo quiero rendirle un homenaje a los profesores de América Latina que están haciendo un esfuerzo inédito de en semanas hacer algo que debimos hacer por años que es hacerse cargo del rol que tienen las plataformas para poder apoyar el aprendizaje de sus estudiantes la mayoría de los profesores de América Latina está haciendo eso de manera espontánea esforzada comprometida con el aprendizaje de sus estudiantes y creo que eso es un tremendo aporte de los profesores y eso requiere el liderazgo del ministerio para apoyarlo para darle capacitación darle acceso a la herramienta y a la conectividad y liderazgo para interactuar con la empresa privada con otras organizaciones con otros ministerios y asegurarse que entonces van a estar las condiciones para que esto pueda ocurrir y a mí me importa mucho insistir en esto porque otra vez esto no es un problema que se vaya a resolver en todas otras semanas vamos a estar meses si no un par de años y van a venir otras crisis y vamos a volver a preguntarnos por qué invertimos en buena plataforma buena conectividad y buena capacitación para los profesores para que pudieran hacerlo este es el momento de poner sobre la mesa el que no va a haber un aprendizaje activo participativo innovador de los estudiantes sino de verdad le damos espacio que la tecnología apoye el trabajo de los profesores y el diseño de las prácticas educativas muy bien gracias Marta empezaré lo primero es evidenciar lo que tanto se ha venido diciendo que estamos en un mundo buca lleno de incertidumbre cambio constante vulnerable al cual nunca hemos comprendido en su totalidad y esta crisis sí que nos demostró que eso es cierto que realmente no podemos hacer planes ni siquiera a dos años yo que tuve la oportunidad de trabajar con el plan decenal de educación uno hoy en día piensa planes de 10 años son muy interesantes proyectarse de mediano plazo sin duda pero sí que uno tiene que empezar a mirar más de corto y mediano plazo con un horizonte que le permita a uno hacer ajustes en el hoy para poder prepararse ante esas situaciones esto definitivamente nos está llevando a entender que ante esta situación tan compleja que estamos teniendo lo mejor que podemos estar haciendo es mantener la educación viva el sistema educativo vivo nosotros no podemos cesar acá parar actividades simplemente porque estamos en una crisis cuando salgamos de esta situación que va a pasar gente sin empleo gente sin educación estudiantes con semestres con retraso o estudiantes que simplemente no continuaron estudiando en vez de sacarle el provecho y un poco en la línea de lo que comenta Eugenio aprovechemos las circunstancias replanteémonos que nos presentamos a los docentes y me uno a la felicitación que hace Eugenio y al reconocimiento a los docentes nosotros que desde Ariandina tenemos más de 1500 docentes y gran parte de ellos muchos de ellos estaban ya trabajando con un modelo virtual pero los que venían en un modelo presencial les ha tocado hacer ajustes increíbles porque lo que es innovador en presencial no necesariamente es innovador en virtual y ellos en muy poco tiempo han logrado hacer cosas maravillosas entonces aquí es el rédito para una sociedad de saber que por más que tenemos unas condiciones completamente llenas de incertidumbre por lo menos estamos sosteniendo el sistema educativo y en eso tenemos que acompañar a los ministerios de educación como pensándonos en herramientas alternativas pensando en prácticas disruptivas como también apoyamos al estudiante el estudiante por más que se la pase conectado a redes sociales una cosa es estar en Instagram en todas estas redes y otra cosa muy diferente es estudiar bajo circunstancias virtuales entonces también cómo le damos a los estudiantes los tips que su docente pueda trabajar con él muchas gracias Marta Fernando y después Elena gracias bueno yo quería compartir una experiencia muy práctica que en estos últimos 10 días yo he estado haciendo un programa de conferencias llevamos más de 4 mil docentes en toda América Latina en un programa que los lleva por 5 fases una fase que le llamé irreversible un poco tocando este camino de que esto no es temporal y no es para resolver una coyuntura sino que esto va a permanecer y requiere un cambio de mindset y lo importante no es la tecnología sino la mentalidad del docente el cambio de rol del docente las funciones y la conexión que tienen que hacer con este nuevo futuro una siguiente sesión que tiene que ver con cómo se ve el talento desde el mundo productivo desde la empresa en un entorno de recuperación económica que va a ser brutal en casi todos los países y qué habilidades son las relevantes después una mirada al design thinking en educación al rediseño de componentes después una mirada ya muy práctica a la transición de qué cosas de la experiencia presencial son válidas y cuáles no en la educación online y finalmente una sesión que habla de las herramientas de la arquitectura de la ciberseguridad de los riesgos de la privacidad y entonces pues yo quería compartir esto porque ha sido muy interesante la experiencia el diseño de estas cinco conferencias y de nuevo llevamos más de cuatro mil profesores y sigue toda la semana y toda la próxima semana con este tipo de componentes prácticos que creo que están haciendo un buen impacto Elena si yo quería recordar algunas acciones que lleva adelante Virtual Educa donde siempre hemos potenciado las comunidades las comunidades las redes y recuerdo que mi mi primer contacto con José María fue cuando coordinaba la red de portales latinoamericanos RELPE un proyecto en el que también compartimos experiencias grandes con Eugenio y habíamos conformado la red de responsables de portales educativos y teníamos un espacio en los encuentros Virtual Educa en este momento Virtual Educa sostiene una red que es la red de responsables de proyectos de innovación con uso de tecnología que aúna a los responsables de lo que podíamos llamar los departamentos o las direcciones de informática de educación de los distintos ministros seguimos manteniendo contacto con ellos estamos ahora viendo cómo podemos volver a reunirnos en estas circunstancias y compartir las experiencias que cada país está llevando a cabo en estas situaciones muy especiales y otras dos redes que estamos conformando en estos momentos será la red de Steam donde estamos trabajando fuertemente con la gente de las sociedades de enseñanza de la ciencia está Cualesca Segura de Guatemala comandando esto y ya vinimos creo que en cinco o seis encuentros conformando esta red de expertos en esta nueva visión de la educación y por último no dejar de mencionar a la red de escuelas hospitalarias que no gestionó Virtual Educa pero que sí lo apoyamos y reconozco a Jenny y su trabajo en este aspecto las escuelas hospitalarias están llevando una acción muy importante para personas que están en situaciones de riesgo y los aprendizajes que ellos tienen nos pueden servir a todos en este momento para imitar sus estrategias de llegada a estos chicos que muchas veces pasan su vida en una sala de hospital bueno simplemente eso los aportes que podemos dar a los gobiernos a través de las redes que mantiene Víctor Bueno estamos llegando al final de la conferencia de la videoconferencia así que vamos a ir cerrando nos quedaron muchas preguntas y comentarios sin responder y que no vamos a poder responder hoy pero que por un lado hay muchos comentarios de realmente de reconocimiento y aprecio a José María y su legado y por otro lado un listado amplio de consultas de ideas de cómo implementar la educación virtual lo cual nos reafirma que este es un tema central que hay mucho trabajo por hacer yo yo creo que en este como muchos otros sentidos no vamos a salir iguales de esta crisis como éramos antes muchas cosas van a cambiar y en el marco de los sistemas educativos creo que habrá obviamente un costo muy fuerte que vamos a enfrentar yo sigo muy preocupado por el tema de la desigualdad porque creo que las capacidades que existen en hogares de distintos niveles socioeconómicos son muy fuertes en cuanto a poder acompañar a los chicos ya sea no solamente por temas de acceso sino de cómo poder apoyarlos en este periodo dicho eso creo que si se abre ahora un espacio que quizás no existía antes de la crisis de transformar la agenda de educación virtual y de manera más amplia el uso de tecnologías no en un lujo no en un tema marginal sino un tema central para la transformación educativa y está en nosotros el saber aprovechar ese momento y esta oportunidad para empujarla desde el diálogo interamericano y a través del grupo de trabajo el cual varios de los panelistas son miembros estamos comprometidos a seguir avanzando esta agenda los invitamos a que visiten la página de educación del diálogo donde están los documentos que emite el grupo de trabajo y aportarnos con ideas con sugerencias con propuestas porque creo que este va a ser el momento para dar el salto cualitativo les agradezco nuevamente a todos a los panelistas y a todos los participantes y seguimos en contacto un fuerte abrazo para todos a todos un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo